Vamos a hablar de los nodos, pero antes de saltar a Blender y explicar un poquito su funcionamiento, vamos a ver cuál es el concepto, cómo funcionan los nodos a nivel conceptual. Entonces, los nodos es el nombre que reciben unas cajitas en las que vamos a tener una serie de parámetros. Y estos parámetros son configurables. Por ejemplo, los shaders que hemos visto hasta ahora, todos esos parámetros se pueden acceder desde un nodo. El nodo tiene varias cosas. Tiene inputs, que son entradas, y tiene salidas. Que son outputs. O sea, inputs y outputs. No todos los nodos son iguales que este. Hay muchos nodos que solamente tienen outputs. Esos son nodos de entrada. Solamente introducen información en nuestro árbol. Y hay nodos que son de salida, que están al final de todo del árbol, y que solamente reciben un input. Este, por ejemplo, sería el nodo composite. Que lo que hace, en una composición por nodos, es que ese es el resultado que va a sacar el render. Entonces, no tenemos nada que hacer. Este no tiene salidas porque no son necesarias. Este nodo en sí ya es el resultado final. Entonces, con esto, podríamos decir que hay, en mi opinión, tres tipos de nodos. Tenemos, por un lado, nodos de entrada. Estos nodos introducen información en nuestro árbol. Tenemos nodos de salida, que son los que sacan información al mundo. Por ejemplo, en un material sería el último nodo de todos, que es el que hace que eso sea lo que muestra nuestro objeto. Y luego tenemos lo que yo llamo los nodos modificadores, que son los que cogen las entradas, las modifican, para conseguir que el resultado final sea diferente. Esto, por ejemplo, imaginaos en el caso de una textura. Si aquí tenemos una imagen, esta imagen podemos pasarla por unas curvas RGB, para darle más contraste, para cambiar los colores que muestra, y luego eso iría a la salida. Entonces, esto sería, por ejemplo, un árbol de nodos muy, muy básico. ¿Por qué se llama árbol de nodos? Bueno, se llama árbol de nodos porque, si este es el final, y aquí lo estoy invirtiendo, esto normalmente funciona horizontalmente, ahora hablaremos de ello. Este es el final, esta es la salida. Entonces, desde la salida, luego tenemos, normalmente, pues, algún nodo. Pero este nodo mezcla otros dos nodos. Estos son los nodos merge, que ya veremos. Y cada uno de estos nodos, pues, este a lo mejor tiene una entrada, este aquí a lo mejor es otro merge y tiene dos entradas, este de aquí a lo mejor tiene otro que viene de aquí, esto es una imagen, este es una corrección de color, este es un, yo qué sé, cualquier cosa, una textura procedural. Estas cosas hablaremos un poquito muy por encima en los próximos vídeos. Entonces, ya veis que esto, básicamente, tiene la forma de un árbol. Todo termina en el tronco, en lo que es la base del árbol, y a partir de ahí va creciendo y se va ramificando. Esto, sin embargo, normalmente nos lo encontraremos en el siguiente formato. Vamos a tener esto. Porque los árboles de nodos funcionan siempre horizontalmente y siempre se leen de izquierda a derecha. Es decir, las salidas están a la derecha, las entradas están a la izquierda. Esto es importante porque todos los nodos tienen esta estructura. Entonces, nosotros podemos coger aquí un nodo y hacer que esta salida entre por aquí. Pero esto ya nos puede confundir, porque esto tenemos que tener en cuenta que esto lo vamos a estar leyendo en sentido de lectura. Entonces, aunque podemos hacer esto en algunas ocasiones y además puede ser que nos interese, esto va un poco en contra de la lectura, pero aún así es que esta conexión, la forma que tenga, es irrelevante. Lo único que indica esta conexión es que esta salida entra por aquí. Es decir, sigue yendo, es como si el nodo estuviera aquí, sigue yendo de izquierda a derecha. Porque todos los nodos tienen, como ya hemos dicho, las entradas a la izquierda, normalmente la izquierda abajo, y las salidas a la derecha arriba. Y lo que tengamos dentro del nodo es lo que hace ese nodo, las modificaciones que produce. Entonces, tenemos los nodos Merge, como ya digo. Tenemos una imagen, tenemos otra imagen, cada una de ellas es un nodo, y estas dos imágenes se mezclan en un nodo, yo le he llamado Merge, pero estos en Blender suelen llamarse Mix. Si mezclan imágenes son Mix RGB, si mezclan Shaders, Mix Shader. Entonces, estos Mix tienen tres entradas, pero solo mezclan dos componentes. Entonces, esta salida de la imagen, tenemos que conectarla aquí, esto tenemos que conectarla aquí, y esta tercera es una máscara. Si habéis trabajado alguna vez con edición de imágenes, sabréis lo que es una máscara. Es una imagen en blanco y negro, entonces, por ejemplo, tenemos esto de aquí, como la bandera de Japón, esta imagen la vamos a conectar aquí al factor. Y este es un factor que normalmente podemos ajustar con un deslizador, entre 0 y 1, y eso va a hacer que, si está en 0, se va a ver más de esta imagen, de la primera, si está en 1, se va a ver más de la segunda. Es como un interruptor gradual, ¿vale? Como si estuviéramos dándole volumen al segundo input, que es este de aquí, a la segunda entrada. Pero lo que hace esta máscara, cuando la ponemos en el punto del factor, es que las zonas negras de esta máscara son 0, tienen un factor de 0, y las blancas tienen un factor de 1. Entonces, esto hace que las zonas negras dejen ver esta imagen de aquí, y las zonas blancas, estas de aquí. Entonces, esto nos afectaría cuál es el resultado que sale de este mix. Y miréis, ya, pero entonces, ¿qué pasa si quiero mezclar tres imágenes? Pues, ponemos aquí la tercera imagen, y cuando digo imagen, puede ser cualquier cosa, y aquí tendríamos otro mix. Este mix va a la primera imagen, este segundo va a la segunda imagen, y aquí podríamos tener otra vez el factor, que puede ser otra máscara diferente. Y de aquí tendríamos la salida. Esta salida tendríamos aquí, pues un shader, un difuso, por ejemplo. Esto entra en su textura. Y aquí tendríamos la salida, que se va al nodo de output, que sería lo que ve el objeto en el material. Entonces, ya veis un poco el aspecto que tiene un árbol de nodos. Veis cómo siempre va a ir de izquierda a derecha. Veis que, utilizando los nodos mix, podemos ir mezclando cosas, o si lo vemos de derecha a izquierda, lo vamos ramificando. A veces es interesante interpretar un árbol de nodos de derecha a izquierda para ver cómo se van ramificando las cosas, ya que cuando veamos un nodo mix, normalmente ahí estamos añadiendo una capa nueva a ese material. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues imaginaos, podemos tener un nodo, un shader difuso, que simplemente le pone un color al material, y podemos tener otro shader de reflexión. Este sería reflexión, este sería el difuso. Aquí pondríamos el color, aquí configuramos las reflexiones. Y en este mix shader, lo que haríamos sería mezclar uno y el otro, y aquí en el factor, decirle, pues quiero que este shader tenga solamente aquí un 20% de reflexión. Y esto es el resultado que va a salir, una mezcla entre el shader difuso y el de reflexión. Y esto podemos hacerlo con cualquier shader y con muchísimas cosas. Esto tiene muchísimas posibilidades, y además en los próximos vídeos os voy a explicar un poquito, os voy a mostrar varios ejemplos de las cosas que se pueden conseguir con esto. Así que nada, ya sabéis, este es un poquito la teoría, el concepto de los nodos, y esto es para mucha gente, para mí incluido, mucho más potente que trabajar con capas, porque las capas significa que simplemente vamos haciendo un stack, vamos poniendo unas capas encima de otras. Pero esto, ¿qué nos permite? Que nosotros podamos coger esta imagen de aquí y reutilizarla otra vez. Digo, es que aquí, antes de este shader, aquí vamos a meter un mix, y quiero hacer otro shader diferente que utilice de alguna manera esta misma imagen. Pues la cogemos, la vinculamos aquí, y es una manera de reutilizar una imagen. Un mismo nodo, por ejemplo, puede estar vinculado a tres nodos diferentes. Imaginaos que tenemos aquí dos shaders que queremos mezclar, cada uno de ellos tiene sus propiedades, pero queremos que los dos tengan el mismo color. Bueno, pues en vez de tener que seleccionar el color aquí, en cada uno de los nodos, lo que vamos a hacer es aquí crear un nodo de color RGB, que nos permita seleccionar un color, y ese color lo conectamos ahí. Entonces, de esta manera, desde este nodo de aquí, estaríamos configurando el color de estos dos nodos. Y cuando digo dos, digo 200, ¿vale? Lo que sea. Y luego de aquí hay conceptos más avanzados que hacen todo esto todavía mucho más potente, como los grupos de nodos, que nos permiten meter una configuración de nodos determinada dentro de un grupo para poder reutilizarla muy fácilmente. En fin, ya son cosas más avanzadas. Si queréis saber más sobre eso, os recomiendo que echéis un vistazo a los vídeos de mi canal de YouTube, porque tengo muchos de ellos en los que hago cosas relativamente avanzadas con los nodos. Así que, nada, espero que esto os ayude un poquito a entender el concepto, y en el próximo vídeo nos vamos a Blender, y vamos a ver cómo funcionan realmente dentro de Blender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!